¡Suscríbete al canal! 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 y regional que tuvo el clásico otra vez, fue Fucsia y Negro, lo más alto para el Fucsia que ya empieza a pensar en los próximos compromisos el fútbol patagónico que se hizo presente y ya tenemos la confirmación Dilernia va a ser el árbitro asignado, Dilernia va a ir a Río Grande para la eliminatoria con Petro Químico y lo que decíamos la presentación de los seleccionados ya viajando hacia la localidad de Santa Rosa con la presencia de nuestros seleccionados desde muy temprano en la jornada de hoy, Tincho ya se dio la partida de la delegación fueguina que nos va a estar representando, en la primera de las citas patagónicas mañana, dicen en este caso la posibilidad de poder estas acciones desde Santa Rosa a La Pampa poder tener el acto de apertura el viernes y la presencia además de nuestras delegaciones ya que se vean dentro de el fin de semana competitivo dentro de la programación de las ocho disciplinas que a partir de este año a partir de esta cita patagónica empiezan a tener desarrollo ahí está vamos a comenzar a pagarle si le parece bien al señor director lo prometido vamos a hablar un poco del básquet con lo que sucedió el fin de semana y que comenzó en el primer día el día sábado en la cancha 4 Hugo Ítalo Favale U21 fue la competencia y justamente la presencia aquí en la capital de la provincia de Tierra del Fuego de Jopén que es el equipo que estamos viendo naranja y también metalúrgico decía jugaron contra los nuestros contra Club de Amigos y Colegio del Sur bueno iban a jugar varios partidos y todo se iba a definir en gimnasio profesora Ana Verónica Giró de las 245 viviendas yo le voy a contar porque estuvo muy pero muy parejo en cuanto a los partidos Jopén le ganó 70 cayó con amigos en lo que diríamos fue la final 84-79 amigos le ganó metalúrgico muy ajustadamente por un doble 95-93 metalúrgico el equipo riograndense venció 71-36 a colegio y también fue categórica la victoria de Jopén ante Colegio del Sur por 99-49 de esta forma culminó esta sorpresiva cuadrangular U21 que se realizó el fin de semana con amigos como el ganador Jopén en el segundo lugar metalúrgico fue tercero el otro equipo riograndense y Colegio del Sur que ocupó el cuarto lugar viene muy bien porque más allá de ser U21 Esteban hubo jugadores mucho más jóvenes o un poco más jóvenes que todavía pueden estar enrolados en algún seleccionado tierra del pueblo Sí, los que vemos ahí eso es lo que te iba a decir muchos jugadores de Araucanía Más que nada de esa franja etaria un poquito de volumen de juego para poder brindarles la posibilidad de poder desarrollarse allí adentro de la cancha cancha 4 fue el elegido para el escenario para poder desarrollar este cuadrangular El primer día el segundo se fueron al giro Claro, al giro acá enfrente Tincho y de esta manera poder más que nada tener una categoría que hace un tiempo no había Ni existía No, no, por supuesto eran jugadores o más jóvenes o directamente de primera división se lo tomó muy bien Emanuel Nanco ya lo vamos a a escuchar de un perrito dijo hicimos un poco de turismo y de paso vinimos a jugar un partido de visita y yo agarré ¿de qué vamos a hablar de esto? pero también Chopin fue participe de lo que transmitimos nosotros Claro, tal cual de la actividad formativa de la liga tal cual Así que hablé con el entrenador río granense con Emanuel Nanco cuando pasé por cancha 4 esto me dijo Nos sorprendió porque bueno fue a último momento así que bueno estuvo bueno para que los chicos arranquen la segunda parte del año motivados como tenemos una categoría que es U19 que tenemos pocos chicos a raíz de que se van muchos bueno decidimos por ahí que se extienda un poquito más por esa razón y también sumar un poco lo más chico que tenga más participación en los partidos y se vienen muchos compromisos de parte de selecciones y de equipos así que esto está bueno para como te decía para darle un plus y que tengan competencia cosa de que en la provincia cuesta bastante y bueno esto está copado Te decía se armó a último momento pero hay contacto y buena onda entre los entrenadores de estos cuatro clubes que vienen trabajando mucho no solo con las juveniles sino con las formativas Sí, sí, siempre creo que todos buscamos el mismo objetivo que es que el básquet de la provincia crezca y esto suma un montonazo más allá de que sea último momento o no la prioridad es que los chicos jueguen y esto suma un montón Aprovecho la oportunidad acaba de pasar con televisación incluida la Liga Nacional de Formativas donde Chopin participó y dejó una gran imagen Sí, sí estuvimos muy cerca muy cerca muy contentos por el desempeño de los chicos por la verdad que nos estuvimos preparando desde febrero siendo la pretemporada así que fue un logro muy bueno porque la gran mayoría de los partidos cuando cruzamos el charco a veces nos sacan 60, 70 puntos y quedar afuera por tan pocos puntos que fue a diferencia de 10, 12 puntos la verdad que fue un logro muy bueno por los chicos y además que era la primera vez que jugábamos un federal también como club Bueno, y la importancia de que permanezca y que siga mirando la Liga Federal de Formativas a la tierra del fuego para tener una competencia y un incentivo más Sí, creo que esto fue un puntapié inicial para eso mismo para que los chicos estén motivados a que tengan otro tipo de competencias y bueno que no sea solamente el juego de acá y que otras cosas de afuera los motive así que yo creo que sí es un puntapié para todo lo que se viene más adelante Ahí estaba Eman Anco hacía rato que lo había buen jugador también de primera división y ahora se está capacitando mucho como entrenador Sí, y vos sabés que es uno de así como el huevo Sánchez Sí es uno de los coach es uno de los entrenadores escogidos para dar habilidades destrezas personales aplicadas obviamente a toda la actividad del básquet que ya tienen su campus lo llaman lo contratan y va a realizar algo específico Claro cosas puntuales como el hijo del huevo Claro lo mismo que hace el huevo Sánchez habilidades personales destrezas personales o sea capacidades individuales gestos técnicos volcados a la actividad del básquet y además de eso se dedica al análisis y uno lo ve en las distintas plataformas de Instagram en Youtube también en Facebook como los demás integrantes entrenadores jugadores le van consultando cosas y él les brinda sus explicaciones hace didácticas de qué se hubiese cobrado en esta jugada en tal o cual acción un tipo que se preocupa por estar actualizado y le gusta mucho y además de eso que está teniendo un alcance internacional porque lo contactan de diferentes lugares algo muy positivo ha encontrado en esa faceta una acción personal de trabajo más allá de todo pero de un perfeccionamiento como lo hizo el hijo del huevo Sánchez hace un tiempito atrás un mes estuvo haciendo una especie de campamento acá en las vacaciones de invierno en Colegio del Sur vino a brindar su conocimiento a los pibes para formarlos me pareció algo muy bueno de lo que estaba haciendo más allá de y siendo muy joven él también claro tal cual más allá de su acción personal dentro de lo que es en las formativas de Chopin bueno encontró esto el campus de Nanco junto a Flecha bueno y cambiando disciplina deportiva una de las cosas poquitas que se pudo realizar durante el fin de semana en el Petrina fue el Humboldt si tal cual tuvimos actividad deportiva allí en las instalaciones del Carlos Petrina estuvieron los intercolegiales vimos incluso a muchos integrantes de la federación de Humboldt acompañando esta es la parte escolar claro de hecho estuvo por ejemplo estuvo Mónica Arguello en la tribuna junto a diferentes dirigentes de Galicia se acercaron también para ver las acciones para contemplar las acciones de estos intercolegiales aquí dirimían el ganador local digamos claro el pase hacia lo que era el provincial vendría a ser de la actividad cara a cara frente a frente los equipos de Olga Bede Arco y el José Martí esto en la rama femenina para de esta manera cerrar la primera etapa buscando ahora los pasajes a Mar del Plata esto ¿sabes cuándo va a ser? dentro de un par de fines de semana dice que este fin de semana no se espera en el próximo en el posterior cuando ya se determinen también las plazas locales y se jugaría acá y se jugaría aquí en el mismo escenario en el Petrina la posibilidad de pasar a Mar del Plata en juego esto la vuelta de los intercolegiales pero sin duda es que la gran motivación pasa a ser los Juegos Nacionales Evita si pensar que en un momento en el Evita algunos años atrás esta era la única categoría que tenía el Humboldt claro y después empezó a jugarse dentro de lo que era el Humboldt federado y entonces tuvieron la acción tanto los escolares como aquellos que formaban parte de los clubes hay un poquitito de la actividad del femenino de lo que fue la presencia de las chicas en cancha los conjuntos del Olga Bedearco y del José Martí midiéndose en esa rama después jugaron los varones tenemos imágenes también de los chicos porque allí ganó el José Martí ante los Andes hasta el final fueron gol a gol Tincho de hecho lo ganaba los Andes lo pasó después sobre el final el Martí se los llevó el Olga Bedearco entonces y el José Martí los dos ganadores uno en la rama femenina el otro en la masculina buscando ahora los de verde el pasaje a Mar del Plata son los mismos títulos así que los podés dejar porque son los intercolegiales claro y de esta manera los Andes que se lo estaba llevando al partido 10 de esta manera se lo llevaba por un par de goles y fue 10 a 12 el resultado final sobre el cierre del partido lo pudo ganar el equipo del arco lo pudo doblegar allí al conjunto de los Andes que tiene al profe Lorenzo como el gran impulsor del taller de la actividad allí que hace la coordinación en los Andes claro tal cual en varias disciplinas y de esta manera bueno los chicos del Bocha Ferreiro y compañía y Pipo la banda del Martín pudo ganar sobre el final mirá como gritaban los goles los chicos para de esta manera ir en busca de Mar del Plata con todo tincho vamos a Mar del Plata o no yo quiero decir con todo lo que vendieron el mes pasado de Mar del Plata tenemos que tener alojamiento pasaje algo tragos libres en la plaza en la plaza es la verdad eso porque era parte de la de la publicidad de acuerdo si querés ir a Mar del Plata lugares únicos lo bueno del desarrollo de la actividad más allá de todo lo que estábamos diciendo lo bueno del desarrollo es la vuelta de los intercolegiales el regreso de la formación desde los colegios en adelante esta es la edad temprana para ir captando talentos si que después terminarán en algún club claro y que se los vayan llevando a los clubes de hecho lo vamos a escuchar ahora en la profe Sicutini que ella misma dice claro muchos de estos chicos ya están insertos en distintos clubes ya fueron vistos los fueron fichando los fueron invitando a participar y tienen esta posibilidad de desarrollo primera de la actividad escolar del sub 14 pero posteriormente van a estar jugando un sub 16 y dicen que quieren ver si pueden orientarlo hacia el sub 13 la más que nada esto la última etapa previa a lo que va a ser el ingreso claro hacia los Evita bueno y después en la semana seguramente lo vamos a averiguar pero salvo que yo esté mal que recuerde mal esta empezaba a ser el mes donde supuestamente iba a haber una competencia nacional en Río Grande claro habrá que ver porque había versiones encontradas acerca de lo que iba a suceder pero algo va a pasar era la sensación tendremos que averiguar o se hace o no se hace o se cambia de formato claro puede ser eso pero se hace se puede transformarse en algo nacional se puede transformar en algo patagónico o provincial por eso actividad va a ver a eso lo que voy es o hay o no hay partido ahora hay que ver que va a suceder a mi empecé que iba a mutar porque no había en una fecha indicada la cantidad mínima que se esperaba para hacer un torno de estas características tenemos la palabra de la profe tenemos la palabra de Laurita Cicutini esto nos decía tras los compromisos de los intercolegiales contentos de que se hayan podido reanudar los intercolegiales un montón de gente que pudo venir a mirar papás amigos compañeros chicos de otras escuelas también vinieron a ver las finales y esto es lo que tenemos que generar con el handball con los intercolegiales que todos los chicos que puedan se vayan sumando desde afuera desde adentro que jueguen que haya cada vez más handball muchos de los chicos que empezaron a jugar en intercolegiales acá están jugando ya este año en algunos de los clubes que están participando de la federación así que lo bueno es eso que los chicos salgan de la escuela y vayan también a jugar en los clubes siempre el incentivo los juegos evita todos los chicos quieren participar todos quieren jugar y todos pelean por estar con un lugar ahí en la final ahora continuamos con los intercolegiales vamos a seguir trabajando con los sub-14 y la idea es también darle ruedo a los sub-16 que todavía no han participado y empezar de a poquito incorporar una categoría como si fuera sub-13 que son los que van a estar jugando en sub-14 el año próximo bueno ahí estaban entonces nuestros exponentes de los juegos intercolegiales Tony 20 como siempre lo hacemos no sé usted que dice yo lo vengo llevando de la mejor manera el reloj de arena lo está llevando como las titas sí vamos todos ¿sabés a dónde? ¿a dónde? a la pausa y cuando volvamos de la pausa hablamos con ellos con el capital y el técnico de mercantil los campeones de la sexta edición de la Copa Ushuaia se lo quedaron a puro penal 17 segundos quedaba para terminar el gol con ayudita usted sabe que dijo usted en el relato que había sido Berti no no le pegó Berti le pegó a Luchilicoliel lo mismo o Berti levanta el taco para mí para mí le pegó a Berti no mientas te equivocaste vamos a la pausa ahora volvemos ahora le vamos a preguntar segundo bloque de TVP Deportes de miércoles están presentando un frío ya como reluce no se ponga muy cerca pero por favor el frío lo tiene usted pero en la piel lo lleva en el alma en el pecho ¿van a venir a poner o no? ¿cómo nos vamos a ir? y nos vamos a ir victoriosos ¿cómo estamos Tincho? estamos con los campeones así que por favor el aplauso la ovación de los cuatro costados Nico Juan felicitaciones bienvenidos muchas gracias yo me quedo a ver si tendría que poner un título al partido que relatamos era Rocky era Rocky volvó a cobrando en un costado en la última pinta no por el hecho de que haya habido una superioridad pero digo el corcho el corcho echado con uno menos se aguantaron los dos minutos yo creo que esa fue para mí la muestra de carácter la mayor muestra de carácter a ver Nico vos como lo viste desde adentro pero a nosotros nos dio esa sensación y ya cuando pasó ese momento si se pasaba ese momento podía pasar cualquier cosa buenas tardes a todos Martín Tincho por favor lo que pasó fue que en ese momento nada entre el revuelo todo con los chicos pedimos minutos pasa esa jugada pedimos minutos y ahí charlamos dijimos bueno lo que pasó pasó ya está ahora Nelson me acuerdo muy clarito Nelson González dice chicos si no nos hacen el gol en estos dos minutos es nuestro y creo que no era error no sé si tiró las cartas o algo pero estuvo en lo correcto si yo me quedo con la jugada de Aravena porque cuando toma la pelota de Aravena quedan 19 segundos 18, 17 y toma la determinación de tirar al arco sabiendo que había por lo menos dos jugadores adelante la pelota pasa y termina haciendo el gol eso también tiene cierta cierta fue muy valiente al hacerlo pero también le podría haber dado el cierre del partido a Jaf para que terminara con esa ventaja que finalmente no fue después lo que vimos que pasó la pelota le pega en el trayecto creo que a Luchi se desvía y se mete después me parece que la sensación cuando terminó el partido era de haber logrado la hazaña el equipo y vamos por todo y ellos como que habían quedado se nos escapó esa era la sensación que había en la cancha o no está igual como lo dicen a ustedes buenas tardes muchas gracias por la invitación y bueno Esteban si hubieras ido al casino ganabas porque tenías una ficha y le pusiste al marcante siempre desde el primer momento desde el vamos ya lo habíamos dado como candidato lo veníamos charlando durante el campeonato desde el inicio mismo del campeonato lo íbamos hablando a medida de que pasaban las fechas y Esteban decía a mí me parece que los dos jugadores que reciben de casa madallanes son muy importantes jugadores con mucho volumen de juego con mucho panorama yo lo vi a Corcho muy mejorado desde el último tiempo y me parece que a Aravena lo imprime una velocidad diferente yo lo vi dos o tres veces pasar ya juegan a una velocidad muy grande ustedes todos pero me parece que a Aravena también le pone una cuotita al equipo le suma el plus que tenemos por ahí es el hecho de confiamos todos somos iguales ninguno ni más ni menos somos todos iguales vamos todos para el mismo lado y le damos la pelota tanto a Luca como a Iván a Nata a Nelson ellos entienden mucho Nata y Nelson son jugadores que jugaron casi toda la vida juntos son un plus digamos apostamos a eso Juan Clau también Clau tiene mucha experiencia si bien recalco él no entró en el partido pero a la hora de patear el penal no le tembló estuvo ahí a la altura igual que el Mendo igual que todos los chicos y la verdad que la velocidad que imprimen los petizos del Corcho Luca Iván es increíble vos fijate que el Corcho participa en jugadas trascendentales del partido mete el descuento importante el 1-2 y después pues está la jugada en la que lamentablemente lo levanta a Huerti y se tiene que ir y se termina yendo Juan a ver en líneas generales haciendo una breve reflexión ¿cómo fue la copa? ¿cuándo empezaron a sentir que podían estar que se les podía llegar a dar? Bueno nosotros Esteban desde un principio cuando fuimos armando como equipo llegamos a una final sabiendo que nos encontramos con un gran rival que los tengo que felicitar a Hab al cuerpo técnico sin duda un equipo muy importante con roce con trabajo y nosotros apuntamos a eso lo individual sabíamos que cambiamos sobre la marcha al final no jugamos con con pivot y eso creo que Montiel le preocupó le dimos con con Aravena y con Corcho más dinámica fuimos agresivos de hecho con Comercio así también lo terminan ganando se termina rompiendo el partido desde el primer tiempo tal cual tal cual este y bueno después como ustedes bien marcaban el tema de que trajimos o vinieron jugadores como Nelson y como Nata no es casualidad y cuando un equipo que no tenemos tiempo de trabajo lo más acertado era jugar con chicos que se conocen con ya con experiencia de Magallanes le sumamos a Aravena y Corcho que lo veníamos recuperando de una elección y ahí creo que tuvimos que ir al palo a palo nosotros por nuestro talento sabíamos que Jaf es un equipo armado por momentos nos alineó bien nosotros caíamos en esa trampa por eso se escucha que Natanel nos habla a los chicos le dicen nos están alineando nos están alineando y ahí entramos en ese juego en esa trampa pero después en el palo a palo sabíamos que podíamos lastimarlo a mí yo me quedo después de que pasó un tiempo empiezo a pensar en lo que vi la transmisión empezamos a acomodar las cosas y me quedé con dos imágenes del mercantil campeón mirá vos que loco debe ser porque miro en particular el arco yo a mí me gusta dos tapadas de tincho cuando empieza y viene atajando el último penal o sea abre atajando el arquero titular y cierra atajando el último penal todo lo que pasó en el medio es la historia pero digo me quedé con esas dos imágenes me hace el pie Martín para decirte esto que mucho se hablaba del técnico y que por ahí no jugábamos a nada y todo lo demás ahí te dan una muestra cabal del temperamento y del carácter un pibe con 17 años atajando un penal pero no es casualidad nosotros lo habíamos visto también al periodismo le llamó la atención ¿por qué jugadores sin jugar un minuto partieron penales? porque yo conozco a mis jugadores y sé desde la capacidad al momento del partido penal que no es para cualquiera pueden errar por lo pronto hubo dos tiros en los tres años pero Dylan felicitaciones primero a todos mis jugadores la verdad que han hecho un torneo bárbaro hemos jugado con los mejores para esto estamos para prepararnos para competir con los creemos que hay cuatro equipos y tenemos que estar ahí el mercantil tiene que estar ahí Nico a ver corregime pero lo venían buscando porque se les venía dando hasta ahí llegaba el momento llegaban a semi llegaban estaban ahí pero les faltaba meter esa puntada final les faltaba el festejo y era algo que lo veníamos buscando y se nos negaba el hecho de que la suerte no siempre está del lado de uno pero uno también la va buscando porque si uno se queda en el lugar digamos como que perdimos la primer final por penales con camioneros el siguiente torneo mal no recuerdo quedamos en semifinales por penales contra half y esta vez llegamos a los penales como ellos nos llevaron a los penales la vez anterior creo que faltaban 50 segundos y nos empatan y vamos a penales y terminan yendo los penales y ahí no tenemos suerte que bueno eso es algo que por ahí viste termina siendo a ver en esa lotería termina jugando el plus uno necesita también la cuotita de suerte también como para poder llevarse el campeonato si eso 17 segundos si esa pelota si iba afuera estábamos hablando de otra cosa ahora era otra historia claro tal cual pero también recalco el hecho de mucha la actitud del equipo el temperamento para ir para adelante yo me quedé sorprendido con Dylan después yo en los penales primero el último pateo yo el último de nosotros y después tocaba atajar a Dylan pero yo me acerco porque me pide el árbitro que la calma la hinchada a los chicos y yo no me percaté que Dylan se acercó y empezó a hablar claro yo lo relataba ya se había pegado en el pecho en el pecho en el pecado anterior dije creo que termine el gol pero después en ese tacho donde el árbitro lo va a correr al corcho y a Juan de ese costado él aprovecha y se pone a hablar con Casasola y se lo charló si no aparte después cuando lo dije no este muchacho tiene 17 años pero tiene digamos la temperatura en la sangre para una final por lo pronto gana camioneros una serie en penales con Dylan con Dylan tapando él no tenía rodaje no tenía rodaje en camionero estaba medio relegado desde la llegada luego de Manolo había perdido terreno creo que estaba ahí Charlie creo que estaba ahí Talos Charlie y Manolo y en un momento creo que también estuvo el San Juan estuvo el San Juan que ahora está en comercio está con su hijo y él habla con Clau habla con Martín que él lo motiva mucho y él se viene para nosotros y bueno gracias a Dios podemos decir que hoy es el muchacho que tapó el penal del campeonato y cuando terminaba el primer tiempo yo hablaba con el pelado y le decía que y esto terminaron dosificándolo muy bien si le iban a alcanzar las piernas a Mercantil porque ese trabajo de seguir lo que te propone te mata porque tenés que si utilizan todo el límite de la cancha que es un poco más angosta que las tradicionales no es un 20 por 40 pero tenés que ir todas las veces porque tienen muchas precisiones los pies y si no vas te meten un globo o te cruzan una diagonal hay que seguirlos y seguir la pelota en el segundo tiempo en realidad con los cambios aguantaron y muy bien y demasiado bien creo que de lo emocional trabajamos mucho en la semana nos juntamos para ver los videos de Hab y nos sirvió nos sirvió nos sirvió para ver en donde podíamos lastimar y como decían ustedes ellos tienen dos cuartetos o tres y nosotros no llegamos a completar el segundo cuarteto tenemos un cuarteto bien balanceado ya el segundo se nos complica y después tenemos que mechar y así fue que llevamos el partido lo bueno que se notó a ver al cierre mismo del juego el equipo de mercantil iba para adelante había puesto a Agustín Celcedo adelante con el arquero jugador y el conjunto de Jaf en el momento que en esos pasajes en esos minutos cuando quedaban tres cuatro minutos empezó a cederle el balón empezó a tirarle desde el fondo empezó a tirarle la responsabilidad a ustedes y a mí me parece que en esa circulación es donde también ustedes se hacen fuerte y se dan cuenta que pueden ir para adelante o no único porque se veía que atacaban permanentemente yo lo que sentí es que a partir del que pasan esos dos minutos que no teníamos un jugador cuando ingresa Matuca Matías claro ya era otro el ambiente nosotros yo creo que nosotros yo mismo lo sentía así digamos como que teníamos un poquito más que ellos yo sentí que nos daban la pelota que ellos querían cerrar ahí con el 2-1 tal cual y si mal no recuerdo vi varios digamos en la hinchada que creo que faltando 50 segundos o un minuto empezaron a cantar empezaron a aplaudir y empezaban a tratar de levantarlo al equipo y cuando vemos que Lucas digamos bueno saca ese puntazo que ya habías tenido dos anteriores que le habían pegado una se ve de dos fuera y la otra la había pegado tal cual y alguien silencioso porque no luce porque por ahí no se impone físicamente pero fue importante para ustedes para mí fue Godoy Iváncito sí Iván cumplió es más creo que quedaron dos están las imágenes porque quedaron dos o tres jugadores de mercantiles tirando porque estaban acalambrados porque con lo último llegaron pero es lo que dice Juan era lo emocional yo tengo un dato ahí que en los penales bueno quedó a cargo Juan él decide porque las otras veces anteriores nos dio digamos la oportunidad si yo pateo yo estoy bien yo quiero patear y esta vez le tocó él eligió los pateadores y en un momento dice bueno Mendo va al primero el segundo va creo que Clavo no Seba Seba el tercero va Clavo al cuarto Matuca claro que lo termina tirando fuera claro yo iba al quinto y el sexto no contábamos el sexto queríamos llegar hasta ahí y cuando se completan digamos hasta el cuarto llega al quinto vemos que encara Ivancito y viene se me acerca Clavo y me dice vos no vas a patear al quinto le digo si le digo si le digo pero dejalo mirá como encaro le digo dejalo dejalo le pusimos toda la fecha se tiene toda la confianza no le damos confianza nosotros y él se lo sienta así bueno por suerte puedo concretar aparte definió bien si aparte se acopló bien al grupo o sea son varios los jugadores que empezaron a sumar desde ese punto que llegaron como refuerzos se acoplaron bien y el grupo también lo sintió como propio dejame hacer una mención especial a Lu Caravena que no entrenó toda la semana porque tenía el pie mal muy mal a punto que lo íbamos a infiltrar no se pudo pero a base de pastillas y todo lo demás pudo jugar pero y bueno tuvo un golpe con el 5 de half que era para sacarlo pero el temperamento lo tuvimos que sacar un poquito con el bollito un roble el otro también se vuelve a pegar donde está el estrimado y el penal era para él no pudo patear así que dejame hacer esa mención porque la verdad los chicos dejaron todo tengo que felicitar al bandel la verdad jugamos con un gran rival con un gran rival si ustedes lo daban como favorito y es así venía con más chapa pero bueno una vez tiene que hacerse fuerte en lo que tiene y darle un poco de ese temperamento y esa bronca digamos sacar un poco más para superar lo que el otro equipo tiene y bien armado no pero también está bueno lo que vos decías hace un rato y con lo que yo cerraba la transmisión en ese momento vos nombrabas a los cuatro equipos mercantil está comercio está hub y está camionero puede ganar el campeonato cualquiera y eso está bueno porque aparte ya debe haber un quinto que quiere estar mirando y yo quiero estar ahí bueno tenés que laburar tenés que armar un plantel se hizo más atractivo hoy en día me lloró mucho el tema del nivel ha levantado mucho el nivel del putzalapa local si no hubiera caído en la transición que cayó el quinto sería tener claro sin ningún dato por los labores y por todo lo que a todo lo que llegó años atrás andaban muy bien ellos bueno una transición creo que igual quiero destacar que ellos si bien esa transición tres cuatro jugadores están en el norte digamos eso es mérito también del esfuerzo y forman muchos pibes de la cantera es uno de los equipos que fomenta el semillero junto al comercio hay dos o tres clubes que son formadores natos bueno yo también decía en la transmisión que cuando veíamos a Brum cuando veíamos al Pollo cuando veíamos a Sariel todos jugadores que pasaron por Caer se conocen hace años vienen jugando desde hace mucho bueno Nico más que nada que resaltamos del grupo como para ir cerrando la nota que resaltas de este mercantil campeón del mercantil campeón resalto que vamos todos para el mismo lado que somos un grupo que quiere crecer que quiere dejar al club bien alto tenemos el respaldo de Juan de la comisión del SECU que nos abren las puertas para todo y queremos llegar a lo grande corregime vos ya estuviste en la otra obtención de la Copa de Ushuaia o no? no es la primer copa que gano yo en lo personal claro en lo personal no voy a gustar yo que jugador no voy a gustar yo porque yo me acuerdo en la retina tengo de haber relatado a ese equipo de mercantil campeón que lo tenía el pájaro en el micro estadio en el micro estadio lo estuvimos nosotros transmitiendo claro y el pájaro es el único que tiene tres copas de Ushuaia y no jugaba fue goleador de la copa y fue intratable no jugaba a toro en el arco estaba Gaby si mal no recuerdo Montenegro claro Montenegro por eso no me acordaba si vos estabas o no el corcho el corcho si no jugaba para camioneros en ese momento claro y vos también entonces para camioneros no 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 soy nuevo soy nuevo que grande nuevo y capitán Juan y ahora se va a volver bueno pasan muchas cosas se viene el patagónico de selecciones y otras cuestiones pero digo se van a volver a separar la A y la B y todo el mundo querrá ganar de mercantil por supuesto por supuesto tendremos que y eso también levanta el nivel perdón que te corte pero para mí fue lo más atinado porque es emparejar para arriba y que ya no haya porque en un momento eran partidos que ya estaban definidos en la previa y había que ver cuántos goles le metían ahora te va para arriba por el sistema la fase de grupos más yo me te tocaba y en el campeonato local antes que se defina quién iba a jugar A y la B eran muchos goles de diferencia entre algunos clubes sí déjame resaltar la última cosa del equipo ustedes habrán visto de que todos ganan todos opinan y eso es lo que es este equipo que todos nos escuchamos que yo por ahí le doy el rumbo pero tengo muchos líderes donde tienen mucha experiencia había varias voces cantantes no lo dijimos de la transmisión no sé si viste la transmisión del partido pero en un momento vienen de un minuto y le digo es un camino abierto hablaron todos hablaron los que todos pero bien digo es más en muchos casos alentándose y tranquilizándose no hagamos esto no era que era una pelea pero si era como decís vos todo el mundo opinaba eso es lo que tratamos de mostrar dentro de la cancha y fuera también somos un grupo aparte de un grupo de trabajo todos trabajan en el mismo lugar de trabajo es algo muy importante y que yo vengo haciendo con Carrefour hace años por ahí ahora me dieron la oportunidad de estar al frente del mercantil pero hoy el 100% son todos jugadores de comercio eso es muy importante para nosotros como sindicato como club todo lo demás así que bueno hoy se dio el premio coronamos porque viste que del segundo no se habla y siempre estuvimos ahí saliendo segundo y bueno hoy creo que el premio lo tenemos y bueno vamos a pelear y queremos otro desafío por ahí nos fuimos a este torneo patagónico que se armó porque entendimos que no estábamos preparados no estábamos preparados pero bueno ahora con un título creo que en la espalda va a ser otra cosa lo más difícil ahora es mantenerse sostenerlo a ver en el tiempo lo que uno más resalta es esto lo que charlábamos che estuvieron en la conversación en tal fecha terminaron el segundo en tal fecha perdieron en semifinales pero por penales ahora salieron campeones bueno eso es lo más difícil ¿no no Nico? y mantener los pies en la tierra creo yo estar a la altura de digamos no creérselas es lo que hablamos con los chicos ahora lo complicado es que todos nos van a jugar distintos todos van a decir que somos el favorito pero nosotros con el trabajo silencioso que vinimos haciendo torneos atrás años atrás creo que vamos a poder sostenerlo ojalá se nos dé de nuevo poder estar acá compartir con ustedes pero queremos hacer ese trabajo silencioso y con humildad la última Juan a este equipo a este plantel hoy ¿le faltan un par de jugadores todavía? experiencia con vista o con esto te arreglas? no si tenemos pero por respeto a los compañeros que están a los jugadores que están pero como se habla todo en realidad se opina llama la atención y cuando sos campeón sí me han llamado también por lo laboral porque no puedo dejar de ver eso porque los chicos tienen entre 20 y 29 años entonces ya su independencia necesita un laburo tiene su familia y bueno nosotros tenemos oportunidad de abrir puertas pero no por ahora vamos a ver quizás en algún momento vamos a tener que reforzar porque hay lugares que necesitamos más peso y bueno tendremos que trabajar en eso y no equivocarnos como hasta ahora que la verdad nos ha salido bastante bien todo digo porque llevo tus palabras Jaf tiene dos cuartetos yo no quizás tenga que ver con la falta armar con la falta armar un equipo un poquito más largo por eso te digo Martín en el caso de ir a un patagónico y todo lo demás tenés que tener dos cuartetos tenés que tener dos cuartetos psicólogo director técnico por eso también rescato el tema del grupo que opinamos todos nos respetamos entre todos compartimos ideas y tratamos de calmarnos y que sea armónico digamos que sea una armonía entre todos y que ninguno se sienta más que el otro y podamos digamos ser todos balanceados en ese sentido igual tener un gran técnico no te aseguró un resultado no eso y pasó algo fortuito última jugada 20 segundos todos lo haciendo y el grupo o sea producí faltando 17 segundos porque el partido está apretado si fuera el 7 a 1 y porque se provocó de esa manera chicos gracias por haber venido será hasta la próxima lo mejor para todo lo que se viene a seguir en esta senda que viene muy bien y en el próximo bloque mirá lo que tenemos Tincho ya están de viaje claro esa es la imagen del último entrenamiento de la selección de Ushuaia femenina de Futsalafa tenemos imágenes no solo del último entrenamiento sino del viaje que emprendió la delegación desde hoy a la madrugada nos vamos a la pausa ya venimos bueno como siempre sin tiempo como está como está como está para ser barman tremendo bueno puede ser ni barman ni robin vení mirá tremendo que genio tremendo mirá los dedos pareció un amigo mío que es mago y es paracaidista no 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 lo de Chávez no perdón lo único que te falta que te falta que decir que es de San Lorenzo también que es de San Lorenzo también esperá que estornudé estornudé bueno ahora sí podemos seguir podemos imprimir un poquitito de seriedad esto es nuestro director sustituto cada vez que estamos al aire y vemos algunas cosas es él Felipe Pipia está con nosotros bueno ahora sí a ver qué tenemos señor director el que vuela alto mirá es el cóndor y zorra el que está con nosotros claro no había renunciado no está en él pero si si la otra vez no dicen una cosa hacen otra pero si vos la escuchaste a Nayib Gil que te dijo que seguía estando ahí en la orden Nayib Gil no tiene nada que ver con la selección porque a Nayib Gil se la habían ofrecido no bueno pero ella no era ella te lo había dicho sí pero ella no es no el técnico es Ceballos y Ceballos a mí lo que me dijeron es que estuvo comandando a todo el cuerpo técnico de Ushuaia como que es un coordinador ahora lo que pasa es que por una cuestión personal familiar su novia su pareja actualmente está embarazada y por eso por algunas cuestiones familiares personales no puede estar hicieron que no estuviese al frente en los distintos entrenamientos previos pero sí fue a este esas chicas se bañaron antes de subir al micro ¿no? sí porque recién estaban pateando y ahora están subiendo al micro porque primero hicieron el último entrenamiento el último encuentro en cancha pero después ahí con las que se encontraron fueron con las jugadoras con sus compañeras de Río Grande de Río Grande claro salieron primero de acá de Ushuaia desde casa de gobierno y llegaron a Río Grande levantaron a la delegación río grandense y se fueron juntas hacia Río Turbio tenemos las imágenes de Quintana cuando iban haciendo los trámites migratorios cuando ya se daba el ingreso la gran base de la selección de Ushuaia es escuela es escuela se sumaron un par de jugadoras como Ceci Pino que ahí la veíamos y también está azul ¿no? claro está azul de la CR pero la gran mayoría son las jugadoras de escuela municipal algo que ya dijo la profe que llena de orgullo claro para lo que es su institución que viene de salir campeón en la Copa Ushuaia que ahora nos va a representar a todos en esta cita patagónica primera vez que se da un torneo un certamen de selecciones patagónicas en la órbita que se juega en las dos ciudades también en 28 ¿no? claro va a ser en la cuenca en la cuenca carbonífera por la cantidad porque están los dos gimnasios claro ahora que fueron los que 28 y turbio en nada en fracción de 10 kilómetros dicho tenés los dos estadios allí se realizan las actividades esto por un lado por el otro lo que tenemos para contarles a todos es la continuidad de la Copa Argentina lo que decíamos hoy ganó Quilmes tenemos ahí la placa hoy ganó Quilmes antes del Deportivo Madryn que venía haciendo la sensación y había sacado a varios grandes claro tal cual a un par de primera y por eso el equipo de Quilmes tras la tanda de penales allí en la cuenca ¿no sacó a Racing ni a Tigre? yo no recuerdo a uno de los dos sacó a Racing ni a Tigre a Tigre seguro porque lo estábamos viendo la de Racing no la recuerdo todavía pero puede ser en en la disputa de los equipos grandes allí quedó en el camino entonces el conjunto de Madrid talleres de Córdoba lo que decíamos ante Newells la continuidad 21 a 10 este partido llegó en San Luis sí el otro se jugó en La Plata sí en la cancha de Quilmes sí más cercano para Quilmes el que tuvo que viajar al de Madrid el que tuvo que viajar al de Madrid lo mataron al de Madrid lo liquidaron Kirme 45 minutos para llegar al estadio en el Bondi llegaron no nos queda nada Tincho mañana les decimos a todos mañana arranca el Nacional de Gimnasia allí estaremos van a darse ya la bienvenida a todas las delegaciones en la cancha 4 va a ser esto mismo escenario que luego una semana después de la disputa de este Nacional ya se está dando la promoción del kickboxing vamos a tener también vamos a tener un móvil tenemos mucha pero mucha acción también para este fin de semana mañana ya el móvil apostado viernes inicio de la actividad patagónica mañana hablamos con el campeón del mundo mañana hablamos con el campeón del mundo mañana entonces a las 7 de la tarde tenemos otra cita más con TVP Deportes y todos ustedes nos vemos chau hasta mañana chau hasta mañana chau hasta mañana gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.